De nuevo, espérense, ahorita van los chicos Hoy, hoy, suscríbete para los chicos, montarse entre las chicas de ellas que ven, ustedes, ellas tres Van, dos, cuatro y una hembra Eso sí que, yo voy a salir ganador, fui el ganador y voy a salir Vamos a sacar toda esa pena que tenemos Él va a ser una primera pena que va a ser para jugar ahorita Sí Yo, 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 yo Camaracha La pereya corriendo, va Ya, ya, queda Tan, 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 tan ¿Qué? 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 ¡Ya! ¡Ya lo mato! ¡O ataque! ¡O ataque! ¡No toques mío para donde aquí! ¡No, no toques mío para donde aquí! ¡Ya, yo no te gusté! ¡Pero los dos venía por donde aquí! ¡Mínimo que se cayeron! ¡No, ya perdimos pues no que fue el ganador! ¡A no a ella pues! ¡Yo! ¡No, él también! ¡Vaya, uno, dos tienen que pasarme! ¡Ah, solo ellos dos! ¡Solo uno! ¡Solo uno va a estar aquí! ¡Solo uno va a estar aquí! ¡Uno! ¡Uno! ¡Uno, dos! ¡Ellos los tres se cayeron! ¡Solo ustedes dos van y tiene que quedar una chula! ¡Una para que maten las dos! ¡La Johanna! ¡Bien, pues Johanna! ¡Yo, Ana! ¡Yo, Ana! ¡Yo, Ana! ¡Yo, Ana! ¡Yo, Ana! ¡No! ¡No! ¡Yo, Ana! ¡Yo, Ana! ¡Yo, Ana, voy a comer! ¡Ya! ¡Waah! ¡Waah! ¡Lola! ¡Waah! ¡Waah! ¡Puera el bebé! ¡Waah! 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 ¡Levanta! ¡Levanta! ¡No! ¡Otra vez! ¡No! 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 ¡Ahí no era mal y yo salí ganando con él! Ahí ganaron una ganadora y el público va a decir Me noquearon ¡Oh! ¡Mi nariz! ¡No, no, no, no! ¡Más! ¡Es que me ha picado algo! ¡Ahí que le agarre a otro lugar! ¡Ahí que lo diga quién! ¡La opinión de Chamusco! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Era vez! ¡Era vez! ¡Está flaca! ¡Ya! 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 ¡La Laura no va a dar vuelta! ¡Ya gané yo! ¡Usted acepte! ¡No! ¡Nunca! ¡Mínimo! ¡Venga se va a poner! ¡Me extraña que no se ponga! ¡Vaya se va a volver a poner! ¡Es que de chola! ¡No! ¡Pues sea de chola va! ¡Chola! ¡Una! 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 ¡Mínimo! ¡Usted adelante! ¡Suba! ¡Se le llega! ¡Suba atrás! ¡No! ¡Pues! ¡Colgarse va! ¡No! 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 ¡Se le va a aceptar! ¡Ah! 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 ¡Perdió! ¡Mínimo! ¡Ya perdió! ¡Mínimo! ¡Ah! ¡Ay! ¡Mi nari! ¡No quería aceptar la derrota! ¡Mínimo! ¡Le sacó al gato! ¡Ah! ¡Ah! ¡Vamos a darle un rato! ¡Ya lo sabe! ¡Anda suba luego! ¡Anda suba mínimo! ¡Ah! ¡Ya lo tienes que ir así! ¡Ah! 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 ¡Pues! ¡Púrenle! ¡Bárbara! ¡Ah! ¡No se me quita! ¡Dale! ¡Ah! ¡Ah! ¡No le tengo! ¡Qué amor! ¡Dale un besito! ¡Dale un beso pues! ¡Dale un beso! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ya lo compuso vieron! ¡Sí! ¡Dale un beso! ¡Pal beso! ¡El que le iba a dar! ¡Dale un beso de premio! ¡Dale un beso de premio! ¡Púrenle pues! ¡Si ha perdido! ¡No! ¡Ganó! ¡Dale un beso! ¡Dale un beso! ¡Dale un beso! ¡Vaya! ¡Hagamos así! ¡Dale un beso a él! ¡Y usted! ¡Dale un beso! ¡Dale un beso a usted! ¡Como usted ganó! ¡Dale un beso! ¡Dale un beso! me hizo trampa un aplauso para Minimo porque ganó los besos de la Erika que más premio que más premio bueno gente, vamos a ver la sopa después seguimos haciendo más huevos yo creo que ya se resecó la hueva yo creo que todo es hecho todo es hecho feliz feliz por los besos que dijo me extraña venimos con Gina y no queremos ir sin Gina pero que cosa me extraña mira esta peli levantando la mano oiga oiga lo que dijo si le daba una cachetada y por qué besos ah porque besos de un romano oiga para él todo le haya solucion todo tiene solucion va así y un besito así tronado este mire y yo creo que ese con la sopa pero ya está buena ni siquiera hervido ni siquiera hervido Es lo mínimo No vi A mi me noquearon Y la cabeza Ni la movimos Ni la movimos Yo creo que aguanta con tres Es como un trillo Y no, de tres estamos subidos O sea, usted y nosotros dos éramos tres Es que la Erika va Mal pensada nos ha salido esta mujer Pues sí, ha quedado una lucha de manos pendiente con Chamuco Ahorita que la haga pues Lo vamos a dar Ahorita venga Solo así me voy a hacer albe Venga al mínimo Ahí ve Venga Chamuco Con usted va ahorita Y la tortilla Ya lo van a traer hombre Este conejo Va pues apurese Dele Este va Apurese hombre Venga aquí ve No, es que ya Quiero un cuchito Miren el que me quiere Un conejo ¿Cuándo han visto que un conejo tiene fuerza? Nunca Solo que con ahora es me va a ganar Se llama aquí pera No hombre, hay una tablita de ese tablón No, ese tablón está chulo No, en el suelo No, hombre, ese tablón está chulo Aquí, 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 hombre ¿Querés que te gane, bichito? Eh, ya van a ver que un conejo tiene fuerza Ah, ya van a poner la pata Dale a él, en el juego Es que se va a apoyar con el brazo Mira, está la quejada Ay, déjalo que se vale Dele pues Dale pues Dale pues Mira como cabecera, mínimo Ay, Dios, mínimo Ay, Dios, mínimo Ay, Dios, mínimo ¿A dónde está la fuerza, pues? No se deje, mínimo No se deje, mínimo No creo No, está jugando, mínimo Ven a ver como está de rojo No, pero se pasa Está puro tomate, mira a ver Si, espérate conejo Mira como lo tengo yo Y yo también No Pero a mí me voló la muñeca a la mano Ya vieron, va Un conejo no tan fácil Vence a alguien, va Al mínimo Si ya lo había agotado, ¿sí o no? No, ¿dónde? No, a mí no me logró doblar la mano Sí Ahí ve, quítame abra Yo no sé, vio que Para que vean Ahí ve Parece como mira el cholo Pero No sabes, me lo he probado Y Aquí ve, mínimo Pues hijo Este bichito Vaya, voy a ir el chamuco con él, ve Para acabar de joder con el tejado Lo voy a estar así, ve Vamos a hacerlo así, le voy Eso sí Con el chamuco Con ella hago una lucha, ve Con usted Este conejo Le dije que con las orejas me iba a botar Y no me puedo botar ni con las orejas Va a apuntar la moto, pero ya estará asertiva Para que muestre Y hay como así Ahí se muestra, va a caer arriba, ¿eh? Sí Sí ¿Vos vas a ir en la bicicleta? Tenemos un circo En el guacho va a ir y va a traer la bicicleta No, ahí ya fue No, ahí ya fue No, no lo puedo montar Este va Este va Este ya va a venir Ya hay como mayor Ya va Este mínimo ¿Dónde? Veanla allá Veanla allá Ay, Dios La mano es bien más buena La mano es bien más buena La mano es bien más rica Y es bueno que trae un hielo Sí Ay, para ver quién aguanta más Se la mano No me queda la cachucha porque era A ver Ay, yo creo que me miró demasiado guapo Pero ya va No, pero ya va ¡Ja, ja, ja! ¡Pura quinto, jebé! ¡Pura quinto, jebé! Cafe quinto, yo, aunque me muero 追, ba oiga lo que dijo ¡Pura quinto! Pura quinto Pura quinto ¿Cuándo la gasta? No hombre, la va a quebrar y me va a tocar pagar la me la prestar. ¿Cuánto vale este boladito? Cinco pesos. Ah, 10 por ojo, chilla mucho. No me lo quiero ver. Todo lo que no tengo, no te lo doy. No, vaya niña. No, es que no hombre, yo tuviera una ca...